Son las 4, con un minuto. Y el futuro. Crecemos, con el fuerte impulso a la educación en la ciudad, acordando carreras con IDESA. Crecemos, cediendo un predio para una futura escuela primaria. Porque en La Roque, seguimos creciendo. La Roque, unida para crecer. Los sábados de 8.30 a 12. Cielos de Provincia, una propuesta cultural. Una buena costumbre. Te invitamos a compartir Cielos de Provincia en la 899 Radio Municipal La Estación. La Roque, separamos los residuos. Porque cuidamos el medio ambiente. Porque los residuos separados se pueden reutilizar. Por eso, saca tus residuos orgánicos. Los domingos, martes y jueves, desde las 18 horas. Saca los residuos inorgánicos. Los lunes y miércoles, desde las 18 horas. También, identificar los residuos peligrosos. Cuando saques residuos especiales, como ramas, escombros y otros. Avisar a la Municipalidad al 460-014. En La Roque, separamos los residuos. Por una ciudad limpia y saludable. Municipalidad de La Roque. La Roque, unida para crecer. Aquí comienza Construyendo Puentes, un espacio para la concientización en el buen trato, los derechos, la salud, la nutrición, el tiempo libre, la cultura y la música. Porque los adultos mayores de La Roque merecen un lugar con una imagen real de sus necesidades y del rol tan importante que tienen en nuestra sociedad. Construyendo Puentes, un programa de la Dirección de Adultos Mayores del Municipio de La Roque. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Aquí estamos en este día maravilloso de otoño, en nuestra sede, en la Radio Municipal, en nuestro programa Construyendo Puentes. Bueno, hoy he cambiado de asistente acá, de participante, de conductora. Así que hoy nos acompaña Zulmita, gracias Zulma, gracias Delfi por estar de operadora y nuestro invitado que ya está acá, que ya lo vamos a presentar. Bueno, contarles un poco, vamos a aprovechar Zulma que estás vos acá, para contarles del torneo que se viene el sábado, ¿el domingo? El domingo, 2 de abril, hacemos el segundo torneo en adhesión, ¿no es cierto?, al festejo, no es festejo, sino a conmemoración de nuestras Islas Malvinas, ¿no es cierto? Así que ya tenemos 6 invitados, ya están confirmados, así que va a ser una jornada que empieza a las 9 de la mañana, hasta la tardecita, hasta la hora que terminemos el torneo con un tercer tiempo, porque ustedes saben que es un encuentro, que hacemos, mate, torta, conversamos, intercambiamos ideas, nos conocemos un poquito más, así que, bueno, esperamos la participación y que nos acompañen a todo el... El público. Sí, al pueblo de la Roque. Que vengan a ver. Que vengan a ver estas cosas tan lindas que uno hace, no es porque las haga uno, sino porque se hacen en todos lados, no somos únicos. Para nosotros lo más grande, que había muy poco, ¿no? Esto no se tenía en cuenta antes, ni cuando yo estudiaba se tenía en cuenta la tercera edad, ni los adultos mayores, ni los viejitos. Claro, exactamente. Bueno, contarles a la gente que van a ser tres categorías, más 50 mixto y femenino, y más 60. Vamos a tener la suerte de que el servicio de cantina va a estar a cargo de la escuela técnica, así que le agradecemos enormemente a ellos que hayan aceptado. Que todavía se están anotando... Sí, sí, sí. Yo no te lo he pasado todavía, porque con Surma estamos permanentemente en contacto, pero, bueno, la idea es hacer esto, porque ya lo hicimos el año pasado, nos parece importante que también desde nuestro lugar podamos conmemorar la fecha, esa gesta que hubo tan dramática para la Argentina, que fue la guerra con Malvinas, y que fue el que marcó el fin, ¿no?, de un proceso, de un periodo militar que realmente fue lamentable. Así que, bueno, eso se viene por ese lado. Y este miércoles contarle a la gente, a las personas mayores, que este miércoles va a haber una charla, vamos a adelantar un día en la colonia, en lugar de ser el jueves, la vamos a hacer el miércoles a las 5 de la tarde, hay una charla de dos licenciadas, estudio por imágenes, especializados en temas de mamas, vamos a hacer una charla a las 5 de la tarde, en el polio de siempre, va a pasar el minibus como siempre, la idea es derribar un poco los mitos, dejar de que deje de ser un tema tabú, que no sea un tema que nos asuste, sino que nos ocupe, que nos ocupe, que nos ponga en alerta todo el tiempo, porque es algo a tener en cuenta, hoy en día hay que empezar a perder el miedo a la palabra cáncer, en el cáncer de mama, en el 90% de los casos, la gente sobrevive, así que no es algo tan dramático, hay que saberlo pasar, obviamente, pero cuanto más información tenemos, mejor estamos parados para cualquier diagnóstico. Casualmente, vos sabés que hoy estaba leyendo un artículo sobre este tema, preparándome para el miércoles, hoy salió un artículo que, sí, lo que sospechábamos, las pastillas anticonceptivas producen, pueden producir cáncer de mama de tipo hormonal. Viste que algo, cuando mi familia pasamos por algo de esto, en aquel momento me lo descartaron, me dijeron, no hay estudios, ahora sí, estoy de una muestra de casi 10.000 mujeres, entre los 25 y los 40 años desarrollaron cáncer de mama. Sí, Tecmoni, que siempre hablábamos nosotros, que empiezan tan jóvenes, y llegan hasta 50 o más, tomando pastillas con su descanso, pero tantas hormonas, no sé si es uno de la ignorancia, se decía, no puede ser tan bueno, pero bueno, era lo que había. Después voy a pasar el miércoles este tema, porque me llamó justo la atención, de hecho, bueno, ustedes saben, en mi caso mi hija tuvo un cáncer agresivo a los 23 años, era algo que no se pensaba a esa edad, pero pasó. Y no fue el único caso de la RU, que hubo otros, así que bueno, creo que es un tema muy interesante para que lo tratemos el miércoles que viene. Y hay que atacarlo enseguida y no demorar, sino quedarse. No, no quedarse. Ni quedarnos con el miedo, sino enseguida hay que ir a los médicos, hacer todo lo que te dice el médico, y bueno, ponerse en manos de Dios. El miedo paraliza, no hay que paralizarse, por eso no hay que tener miedo, cuando uno está informado, el miedo desaparece, hay que trabajarlo. Así que bueno, bueno, vamos a hacer una, pasamos un temita musical para ir aclimatando a nuestro invitado, Delfi. La remia de sorpresa, me parece. No, está, tiene todo el toque. No, está, tiene todo el toque. No, está, tiene todo el toque. Que vuelve de la guerra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviendo, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra después de un año bajo la tierra. A ustedes. También. Bueno, acá volvemos con nuestros temas tan sentidos. Ustedes saben que estamos transitando el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Una fecha que no podemos soslayarla ni olvidarla. Es algo para que todo el tiempo, desde el lugar que nos toque, hacer un ejercicio de memoria permanente sobre este tema. Porque realmente es algo que nos afectó a todo el país. Y algo que sí es destacable, y lo reconocen personas de otros países, que Argentina fue el único país del mundo que juzgó a su genocida. Que juzgó a la gente que hizo terrorismo de Estado. No ha pasado ni en Chile, no ha pasado ni en España, ni en otros países de Latinoamérica que vivieron, porque esto fue parte de lo que fue el Plan Cóndor. No tuvieron la entidad y el volumen de justicia que hubo en nuestro país. Todavía se sigue, todavía hay juicios que se están llevando adelante, que todavía no están todos los condenados que tendrían que estar. Pero no hemos abandonado esa lucha. Así que bueno. Hoy nos visita Diego Benedetti. ¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Bien? Bueno. ¿Me lo meto bien? Me alegro mucho. El día lindo también. Hermoso, la verdad que sí. Bueno, Diego, obviamente vos sabés que tenés una cierta relación y sos parte de esa historia que yo estaba recién mencionando, que tiene que ver para desaznarnos. Pero vamos a empezar por el principio, como todas las cosas. Diego, ¿dónde naciste vos? En Cuchilla Redonda, en una casa paterna, digamos. Fui el, éramos, digamos, mamá estaba embarazada de mellizos. Mi hermana, que mi compañero, digamos, la melliza, Marta, nace primero y después nace yo. Ah, mirá. Marta está en Golhuichú. Vengo Golhuichú. Claro, sí, con... Y tengo una anécdota de que fue el 8 de diciembre, sino que figuro en el documento del 11. Está en el feriado. Sí, lo que pasa es que antes se anotaba, ¿viste? Cuando se anotaba abierto el... Cuando podían o cuando venían y podían salir del campo y anotar. Sí, sí. Sí, sí. Y el documento se daba en la fecha de enrogramiento, a los 18 años. Yo voy al registro a un relarme y ahí me entero que... ¿Que sos el 11? Que estaba el 11, ¿no? Pero mira. Y entonces, bueno, quedó ahí. ¿Y sí? Y hacer todos los trámites llevaba un engorro barro. Pero igual lo festejaba, ¿cuándo? Sí, el 8, el 8. Ah, lo festejaba. Sino que tengo que tener memoria para... El día de la Virgen. Están el día de la Virgen. Para cuando presento el documento o me preguntan... Sí, 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 claro. Vamos, más vale. Y no, la anécdota que quería contarle era que en esa época estaba en plena trilla. Y papá trabajaba, digamos, de sola a sola. Y bueno, a la noche de nacer nosotros, había una prima mayor, digamos, que ayudaba a mamá. Y estaba... Y le preguntan a papá que cómo se iban por todos los mechizos. No, re bien, dice. Dormieron toda la noche. Dice, no, dice, el que dormiste toda la noche fuiste vos. Y el cansado, rendido, no lo escucho. Dice que hablamos toda la noche. Ah, y dos. Sí, somos dos casales. Somos quince hermanos. ¿Quince? ¿Quince hermanos son ustedes? Sí, sí, incluso me, por supuesto. Sí, sí. ¿Vos qué números son? Somos los anteúltimos. Ah. Y los segundos eran mis hijos. Ah, y pobre madre. Sí, sí, sí. Decime, ¿toda tu infancia la transcurriste sin cuchillas? ¿Cuándo llegaste a la Roque? Ya, ya, casado, digamos, a los treinta y algo de ahí. Ah, ¿estudiaste allá, entonces, la primaria? La primaria, que no la terminé. Ah, sí. O sea, que había que trabajar. No, 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 era... Ah, no era obligación. No, además, yo tenía, no sé, el problema de que no me gustaba la escuela. Ah, sí. Y, bueno, un día le dije al papá y me dice, bueno, no vaya. Sí. Pero te puso a trabajar algo, te puso a hacer. Ah, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, seguro. Sí, porque el trabajo, digamos, que se hacía en el campo era de estar cuidando los animales, digamos, el tambo, la huerta. Y antes se hacía todo, Diego, en el campo. Era todo. Arar en esas cosas. Sí, la mujer igual, a la par. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Y tu hermana Susana, que ella fue la que estuvo con el... Susana es menor. Perdóname, vos terminaste, dijiste que viniste a la Roque para los 30 cuando te casaste, más o menos. Y después ahí, ¿qué seguiste haciendo vos? ¿En qué te involucraste? ¿En qué cosas? Bueno, estamos en el campo. Bueno, nosotros empezamos a... Siempre fue, digamos, mi familia de la religión católica y teníamos contacto con sacerdotes, esas cosas. En el campo se hacían las misas, esas cosas, una vez cada tanto. Y iban algunos sacerdotes a hacer la misión, les llamaban, que estaban tal vez una semana por ahí en cada capilla, que eran generalmente los beneditinos de Vitoria. Y en este caso fue una oportunidad, me acuerdo que eran un sacerdote de Chessini, que eran oriundos de Urdinia Reyn, a hablar sobre el movimiento rural de acción católica. Y bueno, nosotros nos embalamos en eso y tal vez así que, digamos, todos los domingos o cada 15 días nos reuníamos un grupo, digamos, de 10, 12, no éramos muchos tampoco, a, digamos, teníamos... A debatir. A debatir el evangelio, esas cosas, y qué nos decían en el momento y todas esas cosas. Y después, a charlar, digamos, de algunos problemitas ahí de la zona, para poder ir buscándole alguna solución, esas cosas. Y lo otro, bueno, a medida que fuimos creciendo, ahí se hacían cursos. Había cursos de primer nivel, de segundo nivel, según en algunos lugares, ¿no? Donde ocurríamos otro, incluso una vuelta se hizo en casa, y en otra, cercana a una casa que era ahí prestada. Y fue así que me... 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 Digamos, ¿cómo definirme? Me designan como promotor o... ¿Responsable? Responsable, exactamente. Así era. ¿Responsable de la provincia de Nuremberg? Ah. Digamos, porque se iba renovando cada tanto, digamos, iba uno u otro para dar crecimiento a... ¿De cuestiones agropecuarias? Sí, o sea, más que el campo era sobre tomar conciencia y que la gente, digamos, porque nosotros, los campesinos, digamos, como quieran decir, éramos hasta temerosos para hablar, que hasta ahora llevo eso que me cuesta muchas veces hablar, expresarme, digamos. Claro, como estaban. Y lo que era romper un poco todas esas barreras de cosas y que la gente, o sea, que principalmente la juventud, ¿no?, o personas, las familias, fueran, este, tomando conciencia de muchas cosas. Principalmente, vamos a poner un caso, se trabajaba, se trabajaba y cuando se vendían los productos era poco lo que se cobraba. ¿Por qué? Porque estaba el intermedio diario que venía y lo, 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 digamos, y hacía todo un verso y, bueno, tal es así el caso, por ejemplo, que después, digamos, andando así en la provincia, en la zona de Yajarí, vendían las quintas, o sea, tanto por cajón cosechado o si no vendían así, había distintas maneras de hacerlo, pero levantaban las frutas, pagaban una tanda y se, en la tercera tanda o segunda ya no, 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 no había más plata y quedaban robando ahí, pero la cuestión era que lo explotaban, en una palabra, ¿no? Y, bueno, eso era uno de los motivos que nos empezó a preocupar grandemente, digamos, y fue que se empiezan a formar las ligas agrarias, que eso tuvo un auge bastante importante. Pero también salió algo político de ahí, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que yo era adolescente, yo era amiga de Alicia de San, y sí, me hacía los cuentos de las reuniones que hacían en Cuchilla, que eran religiosas, como vos decís, mucho de la acción católica, y de ahí salieron también gente que después... Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, o sea, lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, éramos un gremio, la Liga Agraria, donde, digamos, incluía a todas las personas, sea comunista, peronista, radical o nada, digamos que no. Pero, digamos, la dirigencia nuestra, digamos, o sea, lo que se diría, la mayoría era de tendencia peronista, o sea, porque realmente, bueno, fue el auge de lucha y vuelve, desde la época de cuando Perón estaba en España, y nosotros teníamos contactos, digamos, con los curas del tercer mundo, que, digamos, estudiantes universitarios que nos colaboraban, digamos, en la parte agropecuaria, principalmente, me acuerdo que en Paraná, en el Verdi, en la facultad ahí de agronomía, y bueno, todas esas cosas, y uno se iba empapando de las cosas, de lo que era a nivel político, ¿no? Aparte no había medios, Moisés, no tenías una radio o eléctrica o a batería, no tenías tampoco mucho para informarte, por ahí, o... Bueno, cuando las ligas ya estaban en la radio, nosotros teníamos audición, en Radio Colón, en esa época estaba en Villaliza, hacíamos las informaciones cada día por medio, me parece que era una audición para todos los... o sea, se daban las fechas de reuniones de las distintas colonias, otras cosas, y después estábamos en Paraná, también tenía en este 14, y supimos tener en Santa Fe, en este 9, me pasa que era... se cruzaba, cuando se cruzaba el puente, y bueno, mucha gente se informaba de eso. ¿Y hasta cuándo fue eso? ¿Hasta qué año estuviste a vos en eso? Sí, bueno, fue hasta el golpe. Hasta el golpe, hasta el 76. ¿Cuántos años estuviste? ¿Desde qué momento empezaste? ¿En qué años eran que se empezó? Porque en realidad esas estructuras, que se empiezan a armar los gremios, que se empiezan a armar estas ligas, esas cosas, tienen que ver con la lucha de derechos, de luchar por derechos, eran por eso que surgían en esa época. Exactamente. Capaz que el ámbito que se canalizó a través de esta cuestión religiosa, pero como vos bien dijiste, la mayoría era una distracción peronista, porque los peronistas siempre estaban luchando por los derechos de los que están más abajo. Esa es la realidad. Exactamente. ¿Y sí? Sí, sí, sí. Yo más o menos no he tenido 19 años, 20, cuando empecé, digamos, a las primeras reuniones estas de... ¿Hasta qué edad? Y bueno, hasta... O sea, cuando se vino el golpe, yo, digamos, dejamos, como quien dice, o nos obligaron a dejar. Por supuesto. ¿Se eran perseguidos o no? Este, claro. Sí, sí, ya estábamos controlados, incluso, así, en la época del golpe, estaba en cuchilla, yo sabía que estaba por... Hacen inteligencia, viste, ya sabían. Ajá. Y bueno, cuando vengo a la Roque, entro, digamos, a tener contacto, que fue cuando empieza la, digamos, la parte de que se venía la libertad de poder hacer, digamos, reuniones políticas, esas cosas. Y mi tendencia era el peronismo y empiezo a tener contacto, digamos. Y bueno, quien tenía más afinidad fue con el doctor Lipayba, con el doctor Lipayba. Ajá. Y tuvimos muchas veces grandes charlas de ellos. Y este... y teníamos después, bueno, nos contactamos, digamos, siempre por relaciones, digamos, de amistad y de ideología con Jaime Martín de Jarbino, que era, digamos, que se formó la agrupación Militancia Peronista, en la cual nosotros éramos un puntal bastante fuerte a Cárdena Roca, digamos, y así fue. A trabajar. A trabajar, digamos. Y militar. Y militar. Porque ahora no hay mucha, viste, ahora con el asunto de esto de la tecnología, de los teléfonos, se ha perdido un poco la militancia que hacíamos antes, ¿no, Diego? No, ¿eh? Yo tenía bicicleta, que la tengo ahora, que era colorada, y ahí dice, ahí va el proyecto de andar con la bicicleta, y Anaí era chiquita, tenía tres años, cuatro quizás, y me acompañaba a varios lados, hacía visitar el vecino, charlar, en fin, en la época de afiliaciones, y todas esas cosas, y, sí, estuvimos en eso donde andábamos, siempre andando. Sí, han cambiado la época. Y bueno, llegó un momento que, bueno, se armó la lista, pasó a ser concejal, porque justo que cambió la roca que pasa a ser ciudad, y entonces lleva, en vez de ser Junta de Fomento, creo que era antes, pasa, y tiene que llevar 10 concejales, intendente y vice, que en ese entonces, cuando fue la intendencia de Raúl Monti, y ahí este fue que se, yo fui parte, digamos, del consejo. Sí, porque antes viste que el vice no tenía mucha participación, como ahora, ¿viste? No, 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 era, digamos, una figura decorativa, como se dice. Tengo una pregunta, en ese entonces que vos trabajabas en estas agrupaciones, ¿vos temiste o viste venir lo que se vino, lo que se vino después de 76? Sí, vamos, o sea, me acuerdo que estábamos en Paraná, porque teníamos la sede, la liga en Paraná, digamos, era el centro, y también, bueno, en Villa Lisa, que estaba yo con otros compañeros. Sí, sí, se veía, había un malestar, digamos, de, bueno, en Paraná andaban, ya se sabía que se metían en las casas a llanar o a metérsele, digamos, todas las cosas. Y a nosotros, por ejemplo, me acuerdo en Villa Lisa, cuando en unas reuniones se nos metía la policía camuflada, o sea, nosotros lo distinguíamos porque se conocía perfectamente que no eran de ustedes. Que eran, ¿no?, porque era la gente que, por ejemplo, hacía una reunión en una colonia, que todos se conocen, y aparecía un tipo ahí que, bueno, y bueno, algunos los aceptaban, otros les pedían que se fuera, que ellos, todas esas cosas, pero ellos estaban obligados a controlarlo y andaban con la libretita, notando, y bueno, se trataba. ¿Temiste por tu vida alguna vez? No, 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 no sé, estaba medio dispuesto a lo que fuera, ¿no?, muy dispuesto. Estabas muy convencido de lo que estabas, sí, 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 eso es, bueno, eso es muy importante. Una vez en Paraná, pero antes, o sea, cuando estábamos en el movimiento rural, me detuvieron por un, fue cuando en la época de Manrique, que era como ministro del interior, creo, o algo de eso, y fue a Paraná, y nosotros estábamos con un sacerdote, que era el asesor nuestro del movimiento rural, mirando la manifestación, porque estaba en una protesta ahí, y él quería conseguir el diario SKU, que se vendía, no sé qué, o lo conseguían en una parroquia. Entonces, justo que cruzamos por atrás de la casa de gobierno, cuando vamos a entrar a la parroquia esa, a la secretaría esa, donde yo estaba, uno que me manotea atrás, me dice, seguíme, y seguí adelante y no miré para atrás, y vi que eran tres, eran tipos. Y bueno, me llevaron, pero resulta que éramos 14 personas que fueron detenidas para, como quien dice, para figurar, de que habían tenido actuación, porque de la manifestación ninguno cayó, éramos gente suelta, así que realmente unos perejiles nosotros. Y tampoco uno se imaginaba todo lo que significaba que te detuvieran, porque mucha gente la detuvieron y no lo alargaron más. Ah, sí, sí, sí. O sea, en los primeros tiempos no se sabía. Claro, no, en ese entonces, era así, digamos, no era para... Pero, y fue así que, digamos, cuando me detienen, el sacerdote este habla con los curos ahí de la catedral, que era Gorosito y este Carlito de San, y bueno, Carlito de San era mi padrino y teníamos, bueno, coincidencias ideológicas, digamos. Y que estuvo detenido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y este, digamos, le indican a un abogado, fue él, habló conmigo y me dice, mira, no te preocupes, esto va a salir dentro de un rato, esto está, es cosa, fue así. ¿Eso en qué año fue? ¿Eh? ¿En qué año fue eso? Yo recuerdo. ¿Antes del golpe? Sí, 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 era como en el 67, 68. Sí, porque después del golpe no se podía hacer manifestaciones ni reuniones ni nada. No, no, no. No, nada, de nada, ni un derecho a nada, ni... No, no, si hubiera sido en eso, probablemente no hubiera estado contando cada año. Claro, por eso te preguntaba qué año, porque ya en el 75 ya habían empezado con eso. Sí, y justo esa mañana habíamos estado con Monseñor Tostolo, que dicho sea de paso, Monseñor Tostolo fue uno de los, digamos, dentro de la iglesia, de los que indicaban a quiénes tenían que agarrar, a quiénes no. Sí, sí, hizo desaparecer cura y todo por el estilo, porque era obispo de Paraná, de, vamos a decir, sí, aparte de ahí de la zona, pero a su vez era el presidente de la Comisión Espicopal, tenía, sí, tenía un poder barro, y estaba bien de parte de... ¿Estaba del otro lado? Sí, 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 sí. Mucho. Y bueno, como él estaba así, encontramos sacerdotes que nos acompañaban, digamos, o sea, y nos ayudaban un montón, digamos, en cuanto a clarificar ideas y justamente luchar por los derechos de... Sí, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Todavía en la Argentina mucha gente se resiste a decir que el terrorismo de Estado fue entre la pata cívico-militar y esclesiástica. Esclesiástica. Esa pata no la quieren poner, pero hay que ponerla. Yo la digo así, le repito. Siempre. Porque... Fue así. Es así, sí. O sea, tuvo mucho que ver el peso, digamos, jerárquico de la iglesia. Claro. En cuanto a... Porque estaban... Y bueno, hasta era así que... Y él la hace la edad del católico. Bueno, estuvo leyendo, cuando le dieron su condena, la Biblia estaba leyendo la Biblia. Y los archivos no estaban en... Los archivos nunca le entregaron la iglesia ni de los desaparecidos. Y de los niños que anotaron y que bautizaron. Claro, no hizo nada. La iglesia nunca... No, no, no. Se negó, no. En La Plata, en la zona de la ciudad de La Plata, de hecho, se reclamaron muchísimas veces que entregaron las partidas de nacimiento, los actas bautismales, porque hubo muchos chicos que se apropiaron y los anotaron a nombre de otras personas. Esas actas de bautismos nunca se entregaron. Claro, claro, sí, sí. Y ahí se podía sacar con qué familia estaban. Exactamente, sí, sí. A tu hermana, ¿qué le pasó? Bueno, Susana, ella, este, se va de casa, después, digamos, siempre militándose en el movimiento rural, y se va a, digamos, se había hecho de novio en Misiones, y va con un novio y que estaba en la misma línea, digamos, de... De ustedes, pensamiento. De estar, de lucha, donde allá ya se había creado, como quien dice, el movimiento agrario misionero, o sea, la Liga, cada provincia era independiente, pero a su vez había una coordinación, o sea, por conocimiento y por cosas, porque el movimiento rural, la mayoría hubiéramos surgido de ahí, y bueno, este, ella va y milita ya con... Con sus compañeros. Claro. Y este... Y fue un movimiento grande que, digamos, llegaron a paralizar la provincia en más de una oportunidad. Sí, sí, creció mucho el movimiento agrario, porque, digamos, en reivindicación de los... De los yerbateros, de... Bueno, había... Tiene varios productos, misiones, digamos, de... Pero en esa, en ese sentido. Y el fuerte estaba en Oberá. Ella, este... Cuando viene el golpe militar, lo detienen al... Ya esposo de ella, Juan Carlos era, y... Y ella sigue estando, pero, digamos, no, no... Y en un momento dado, como los tres o cuatro meses o cinco, no recuerdo exactamente, fue que la detienen a ella, la... Y ella que fue una... Bueno, la detienen y... Y la llevaban, dice, en eso... Móvil, que yo no recuerdo... Y hay un lugar que... Que son zonas de precipicio, dice que paraban, decía, la tiramos a cara, la ganamos... ¡Qué tortura! Bueno, es... Y después, este... Sufrió mucho dentro de la cárcel, digamos, las torturas, las poblaciones, todo... Sí, sí. Tuvo siete años... ¿Siete años detenida? Siete años y medio, casi ocho. ¿Y el esposo? Bueno, él estuvo... ¿Pero salió de cuáles? Cuatro años... Sí, 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 sí. Cuatro años y... Este... Y se siguió estando... ¿Por qué tantos años, siete años? Y no sé, le hicieron consejo de guerra, todas esas cosas, o sea, que después de eso quedó totalmente... ¿En algún centro clandestino estuvo o en alguna cárcel? Y ya, no, no, siempre estuvo... O sea, en principio, cuando nosotros nos enteramos, empezó... Mi mamá y Estela, mi esposa, a Buenos Aires a averiguar que... Y dieron que estaban en... En... En Devoto. Ah, estaban en Buenos Aires. Ah, y allá la trajeron. Sí, le llevó. Ahí estuvo en Mario Valle también, en Devoto. Sí, sí, sí. Bueno, pasó por varios lugares, pero cuando supieron ahí. Y este... Y estuvo, creo, en el Seiza, me parece. Sí. En... En Resistencia, estuvo... Que yo ahí fui, que la pude ver y a darle un abrazo, porque... Entre... Primero hablamos por un... Porque se hablaba por un vídeo. Ajá. Ajá. Este, así, con esto... Sí, sí. Este, con... Y, pero esa B fue que nos di... O sea, hablamos por el vídeo y nos dieron permiso. Ella de un lado y yo del otro sin bandearnos. Ah. Era... Era como una... Esta... Digamos... Tuvieron contacto. Con un ventanal, así, que se corría la... Ajá. Y, este... Pero ella con... ¿En qué año la detienen a ella? En el 76, pero no recuerdo el mes. O sea, todo lo que fue la dictadura, hasta el advenimiento de la democracia... Todo, todo. Todo ese tiempo detenido. Y parte de cuando estuvo Alfonso Inca, en el... Ella creo que la largana... Después de Navidad, me parece que fue. Ah. Veintisiete, veintiocho, me parece que fue. Algo así. Qué barbaridad, tantos años. Sí, sí, sí. O sea, que pudo... Ella puede estar llena de relatos, de cosas... Yo... De toda la gente que pasó por ahí. ¿Llevaban registro de la gente que la iban deteniendo? Porque... Ellos estaban en misiones, terminan de voto. Yo... ¿Fue a declarar o no alguna vez? Sí, sí. ¿Fue? ¿Declaró en el juicio? Sí, me cuenta que... Ah. Que en los juicios, por ejemplo, participó en varios de... Sí, sí. Sí. Y dice... Con la cara dure y sin... Y sin... Y lo cínico que son... Ah. Dice que se mataban de risa, dice... Ah. Adelante de ellos cuando... De las cosas que... Que... Contaban. Sí. Y ella está pasando por un problema de salud. Y fuimos a... Digamos con... 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 Con el... Fue Anaí, Gabriel, mi hijo, y tú... Y ella... Y los chicos... Y estábamos ahí esperando para... En terapia estaba ella... Y vienen unas compañeras que son... Están en posada... Que... Y me dice... Estas son de fierro, es... Entonces le pregunto a una de ellas, le digo... ¿Cómo la conociste a Susi? Y se fue en la cárcel... Dice... Porque yo estaba... Tirada... Me tiraron en un pasillo... Estaba desde... Eh... Digamos... Desangrándome y todas esas cosas... Y ella estaba en la celda... Y se me dio fuerza, dice... Ah. Dice... Arriba compañera, dice... De esto no... No tenemos que abandonarlo... Y dice... Ahí no... Porfa. No... No... Nos unió, dice... Un... Un afecto tremendo... Imagínate... Que hoy... Este... Son... Digamos... Están permanentemente... En contacto... En contacto, sí, sí... Y... Bueno... En este caso que ella está pasando por esto... Le están dando una mano muy grande, digamos... En ese sentido... Todo ese... Ese clima... O sea, tu mamá... Vivía en ese momento cuando la detienen a... En el campo... Susana... Estaba en el campo... Sí... La familia... Intenta hacer una búsqueda... Eh... A ver dónde fue a parar... ¿Cuántos años estuvieron sin saber dónde estaba? Si estaba viva, estaba desaparecida o muerta? Bueno... Es un poco lamentable... Mi familia... Digamos... Lo que... Éramos dos o tres... Lo que más o menos coincidíamos con esto... Y cuando ella... Eh... Cae así detenida... Eh... Lo que... La pregunta fue... Si por está... Por algo está... Ah, sí... La típica... La típica... Que todavía hay varios que siguen diciéndolo... No se convencen... Y este... Y eso... Lo que yo vi en ella ahora, digamos... Después de... Bueno... Cuando ellas salen... Fue, digamos... Hacer como quien dice... Borrón y Cuenta Nueva... Eh... No le guardó rencor en absoluto... Pero... Que hablaron... O sea... Sí... Fue... Fue dura... Es dura... Divide la familia, eso... Sí, sí... Sí... Aparte porque dentro del aparato militar de comunicación... Ellos instalaban eso en la cabeza... Creaban sentido en la población... Es que es lo que... Eso es lo que hicieron... Es lo que les pasó... Claro... Que todo lo que tenía que ver con las... Aunque no estaban un grupo terrorista... Aunque no estaban adentro del ARP... Ponele... No, no, no... Pero todos eran culpables... O sea... No... Si nadie se los juzgó... Y nosotros éramos los locos... Claro... Pero eso crearon sentido de eso... Y todavía lo siguen haciendo... Sí... Y los medios estaban... Viste... No te contaban la verdad... Los medios... Las revistas... Los diarios... Sí... Además... Bueno... Quiero decir... Nosotros... Digamos... Eh... Yo supongamos... Cuando en el movimiento rural... Andábamos... Viajábamos a dedo... Porque nos éramos... Digamos... Nos recibíamos un sueldo... Nos daban... Y andábamos con una valijita... Y bueno... Y yo sabía que llegaba el comentario... Digamos... Que éramos unos locos chiflados... Que cómo íbamos a hacer eso... Sí... Que... En vez de salir a trabajar... Y que esto... Que aquello... Estabas luchando por los derechos para todos... No para vos solo... Sí... Pero no se entendía... Hasta hoy pasa... Viste... Y no se entiende... Claro... Cuesta entender... Sí... 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 En sectores... Digamos... Humildes... A veces... Este... Que realmente... Este... Rayo en la frase que dice... Eh... Los ricos son grandes ladrones... Pero... Eh... Está apoyado por la gente que... Que... Digamos... De abajo... Trabaja... Hay gente que... 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 Que apoya a ellos... Sí... Que son los que le sacan... Exacto... Exacto... O sea... El explotador... Tiene el apoyo del explotado... Sí... 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 Exactamente... Tu hermana cuando recupera la libertad... Eh... Vuelve a Misiones... Sí... Sí... ¿Su marido estaba? Sí... 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 Tuvieron después dos chicos... Pero ella... Grande por supuesto son... Este... Un varón... Eh... Se casó... No tiene hijo... Y una... Una... Mujer que sí... Esa... Tiene... Sí... Muy joven era Diego... Cuando fue a la cárcel... Ella... Ay... Bueno... Ella... Ella del año... 50... Así que tenía... Tenía 26 años... Sí... Fue joven... Sí... Sí... Es que la mayoría... Todos eran jóvenes... Sí... Todo... Más o menos a esa edad... Por eso había que hacerlos desaparecer... Claro... Sí... Vos sabés que... Mirá... Pasó un caso... De... Cuando... Eh... Que estaba el presidente... Lanuce... Ajá... En el Chaco... Eh... Se hace... Un... Una... Digamos una... Un reunión... Un congreso... Digamos una... De... Más o menos eran 5.000 productores... Este... Que estaban... Y Lanuce... Eh... Va... A... A hacer el discurso... Y... Y uno de los chicos de... De las ligas agrarias... De dirigentes... 21 años tenía... Este... Le fue a dar un abrazo... El anuncio... Porque... Por lo que... Y le dijo... No... Adelante todo... Y con el micrófono prendido... Había que animarse... ¿Sí? Por eso... Había que animarse... Y el pangor era chiquito... Y... Un tal pico... Y... Y le dijo... El día que ustedes nos solucionen estos problemas... Que nosotros estamos planteando... Ahí podemos darnos un abrazo... Dice... Y lo dejó... Dice... Y quedó... Por favor... Grandote... Grandote... Sí... Y que... Bueno... Nadie le decía que no... Digamos... Como que le dije... Y bueno... Este... Fue una anécdota que... Él dice que la gente lo vacionó... Digamos... Sí... Los productores... Porque... Y quiero decir que... La edad... De... De... Era... Era un promedio así... De juventud... Jóvenes y muchos eran estudiantes universitarios... Sí... Porque en las universidades también aparecían estos grupos... Sí... Sí... De debate... De discusión de ideas... Lo que pasa es que en la época militar... No se respetaba la opinión del otro... Pero había que pensar como ellos... O nada... Ah... No... O nada... Y bueno... Cayó gente... Mucha gente cayó... Que nada que ver... Pero centros estudiantiles... Nada... Centro de estudiantes... Ni... Ni gremio... Ni... Nada... Docentes... No había nada... Docentes... Nada... No se podía... Por ejemplo... Ahí... En Misiones... Me contaba Susi... Que cayó gente... Chicas... Digamos... Que eran de... De familia... De los productores... Inocentes... Que no tenían... Inocentes totalmente... Sí... Es que iban así... No era el campo... No... Eran los que trabajaban... Para los dueños de los campos... Sí... O que tenían pequeñas parcelas... Sí... Los chacareros... Eran chacareros... Fíjate... El campesino... El campesino... No... 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 Acá no se trataba de... De campo... Digamos... De... De... Este... Trabajadores... Y bueno... Justamente el otro día... Con un... Uno de ellos... Digamos... De los que tenía... Me encuentro... No lo conocía yo antes... Lo vine a conocer el otro día... Cuando Susi estaba... Que los fue a visitar... Este... Y dice... ¿Vos sabés que a mí me... Es que tengo... Pedirle perdón... Toda la vida... Dice a Susi... Porque... Eh... Él tenía un camión... Que... Con ese camión... Reladaba el tabaco... La hierba... Las cosas... ¿Ves? Y se lo... Se lo apoderaron los milicos... Y lo hicieron manejar el... El camión... Y cargaban a... Y cuando se enteró... Que había cargado a la Susi... Dice yo... Dice... Dice... Me voy a tratar de traidor... De cobarde... Y cuando... Se enteró... Él le mandó a decir que no... Que sabía perfectamente... Es que no te podías negar tampoco... No, no, no... Era la... Es oro... O la vida... Boleta... Como dice... Y bueno... Y... 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 Cuando... Él fue a verla... Estaba dormida... Y se... Ahora... Ajá... Y cuando se... La Susi se entera de que él estaba... Ahí había que subir... Y él tenía dificultad para caminar... Y dice... No, si la Susi me pide... Dice yo me voy a ir... Porque le pidió que fuera... Sí... Es que... A ver... Pasaron por... Años muy duros... Muy duros... Seguramente... La empatía que se siente... Mutuamente de lo que tuvieron que pasar... Eso te une para toda la vida... O sea... Bueno... Y ella tiene... No ella... Sino que... Hubo un reconocimiento... Porque hay un grupo de... Compañeros que la... Digamos de ahí... De... 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 Que escriben... Digamos... Han hecho libros... De... De... Tienen muchos... De esas cosas... Y le dieron un reconocimiento a ella... Porque ella... En el movimiento agrario misionero estaba... Eh... Tenían... Un... Un... Periódico... Amanecer agrario... Y ella hacía un artículo... Especialmente para la mujer campesina... Ah... Mirá vos... Porque... Eh... Una mujer... La mujer campesina... O sea... En el misionero... Era... Trabajar... La recontra explotada... Explotar... La recontra explotada era esa la mujer... Totalmente... Y... Y... Y ella... Este... Trataba de... 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 De darle... Que... Que tuvieran los derechos que correspondían... Digamos... Que fueran a las reuniones... Que... Se explayaran... Que hablaran... Que... Fueran parte de... Porque no... No decidían nada... Bueno... La cuestión que... Hoy en reconocimiento a eso... Hablen una biblioteca... Que lleva a la nombre de ella... Mirá... Rosana Benedetti... Mirá vos... Que hermoso... Que la gente no pudo estar... Justo estaba con el problema de... De salud... De salud... Y no pudo estar en la inauguración... Pero... Está... Ahí... ¿Qué de qué neidotas debe tener tu hermana... Para contar de sus siete años... Mi diosalto... ¿Habrá escrito sus memorias o no? En parte... Donde están... Hay un libro que salió hace poco... De las doscientas... Que debe ser tan... Interesante y rico, ¿no? Después de la... De la cárcel creo que fue... Que algo así se dice... No... Ella no estuvo con Mario Valle... Porque Mario Valle estuvo años detenida... Claro, pero... Juntas, juntas no... No... Pero fue la misma época... Ajá... Eh... Sí, sí... O sea... Mari fue... Ella estuvo... Mari... Estuvo... Eh... Todavía... Estaba el gobierno de Isabel... Cuando la detienen... En... En Paraná... Sí... Ajá... Pero... Eh... No sé si ahora están en la misma cárcel o no... Eso sí que... Estuvo en devoto Mario Valle... Por eso te preguntó... Capaz que sí... Este... Sí, tiene montones de anécdotas... Y han escrito... Y... Quiero decir... Hay un libro que no sé cuántos tomos son... Son... Que acá en Gullochú está... Ay... Recuerdo que... Angerosa... No... No... Pero... A ver que yo la escuché... Eh... Eh... Hablaron... No, no es Angerosa... Ay... No recuerdo ahora en este momento... Que dice que... Bien... Y cada una escribió una parte, digamos, de... Uniones... Este... No... No, no, no... Igual hubo como 25 o 30 personas desaparecidas en Gullochú... Sí, sí... 37 son... Sí, sí... Viste así... No recuerdo en una cartelera, pero no están todos los... Ajá... Este... Lo desaparecido... Eh... ¿Cómo se hace después? Todo... La familia, ustedes los hermanos que... Que eran de la misma pensamiento que tu hermana... Recuperarse de eso... De ese dolor, de esas heridas tan profundas... ¿Cómo se hace para recuperarse de eso? Y bueno... Como dice tu hermana... Tu hermana está... Seguramente su enfermedad debe tener algo que ver con eso, ¿no? Y probablemente que sí... Sin duda... Bueno, eran muy católicos... Son muy católicos... Sí... Ahora lo que tiene es que ella... Nunca guardó rencor... Sí, sí... Porque yo una vez le pregunté... Porque se han cruzado con los torturadores de... En... Digamos... De los que lo detuvieron... En las veredas... Y le rajaste una puteada... Alguna cosa... Sí... No... Dice vos que no... No... No, porque son personas... Fueron de las madres y las abuelas... Fueron mandados también... Ellos estaban a la orden de los... Sí... Están arriba también... Sí, de alguna manera... Pero bueno... Sí... Pero sí... Por supuesto, igual... Digamos... Por ejemplo... Enzañarse... Violarla... Y todas esas cosas... ¿Qué te pareció la película que viste el viernes? En 1985... Bueno... Porque recuerda, digamos... O sea... Algo de lo que pasó... Pero es un... Digamos... En pedacitos... Es un mínimo... Sí... Es un pedacito... Exactamente... Pero... Si vamos a... Por lo menos... Abre un poco los ojos... En alguna... Que hubo... Digamos... No se respetó los derechos de las personas... Claro... Eso es lo que más o menos a mí... No se respetó... No se las enjuició... Si es que habían cometido algo... No tuvieron un juicio justo... Ninguna... O sea... Directamente... A ver... Yo el otro día... Con la película... Mira... Se me pone la piel de gallina... El relato de esta señora Laborde... Que cuenta lo que fue su parto... De su tercera hija... Ay... Sí... A ver... Llegar... A hacer lo que le hicieron a esta testigo... Que es la víctima... De lo que fue el terrorismo de Estado... No se puede creer... La perversión... La maldad... La hazaña... Eh... Era una cosa como... Un desprecio por el ser humano... Llegar a hacer lo que le hicieron a ella... Eh... Eso es lo que más me... Me impacta... La cabeza que tenían... Para destruir... Para borrar... Todo lo que no quedaba en el rastro... Por eso robaban a los chicos... Sí... Y se lo daban a otras familias... Para que no estuvieran impregnados... De esa ideología... O sea... Fue un plan de exterminio... De exterminio... Fue un plan de exterminio... No se puede negar eso... Sí... A mí cuando me salta alguno de estos que a veces... Dicen... Ah... Pero... Había... Hubo terroristas... Yo también... Vos nunca podés comparar la fortaleza... La fuerza que puede tener un grupo rebelde... Contra lo que es el Estado... En el Estado vos tenés todos los recursos... O sea... No podés comparar que es lo mismo... No me podés decir... Ah... Pero ellos también mataron... Ellos también pusieron bombas... Sí... Pero no era... Vos como Estado tenías la obligación de detenerlo... Enjuiciarlo... Y encarcelarlo si era necesario... Pero no hicieron... Todo ese proceso no lo hicieron... Optaron por matarlos directamente y desaparecerlos... O sea... Cuando se protestan con los 30.000... No puedo escuchar esa negación todavía... Que todavía digamos... ¿Qué te importa si son 25, 26, 27 o 30? Son mucha gente que desapareció... Mucha... Todavía son 500 bebés que se apropiaron... Y se recuperaron 100... Nada más 132... Hay un libro que lo escribe Mañota... No sé... Ah... Se formía Mañota... Sí... Lo presentó conmigo ese libro... Ah... Acabon estaba yo... Ahí... Te das cuenta... Lo vuelo de la muerte... Lo que pasó acá nomás... Acá nomás, en el Delta... En el Delta... Sí... Sí, sí, o sea... Y yo he escuchado así de personas que vivían ahí... Y dicen que ellos no podían hablar... No, no... O sea, porque si hablaban... Sí, sí, lo iban a educar... Y la familia, claro... Pero a ver... Diego... Que estamos amenazados, estamos con miedo... Surgen candidatos... Reaccionarios, políticos... Que se postulan para presidente... Sí... Con este discurso de vuelta... Sí... De reivindicar la figura de los militares... De reivindicar los ministros de economía de esa época... Como Martínez de Ocavalo... Y toda la historia como ahí... O sea... ¿Cómo puede ser que todavía... Querramos volver a eso? Claro... Eso es lo que nos... No es explicar... O sea... Escuchar... Que digan que es un curro... No, no... Eso es espantoso... Los derechos humanos... Que es un curro... Que... Como que no pasó... ¿Viste? Es que... Para mí... Que todos lo vivimos... Porque uno... De acá era Roque... Capaz que el que vivió en Buenos Aires... Lo vivió más... Pero uno de acá... También lo vivió... De cierta forma... Yo me acuerdo, Diego... Cuando yo iba a estudiar... A Gualeguay... Que estaba la garita en el puente viejo... Sí... En el puente de Madera... Sí, sí... Estaba la garita... Y paraba el colectivo... Y venía un policía... Que te pedía el documento... Y el otro atrás... Que te... Ah... Con una metalladora... De armados... Y el que no tenía el documento... Ah, sí... Lo bajaban... No sé... Después de dónde iba... Pasaba a ser un delincuente... Sí... Y nosotros seguíamos... Pero un miedo... Que no te vayas a olvidar el documento... Claro... Eso vivíamos... Que hoy los jóvenes... Ni saben lo que... No saben lo que uno... Y en algún punto... Al ser jóvenes... Muchas veces... Naturalizábamos eso... Sí... Sí... Pensaban que cuidaban la nación... Para nosotros... Sí... Por supuesto... Por ser el discurso... Sí... Porque eso... Más de uno lo veía... Como algo que estaba bien... Pero sí... Claro... Y hoy a la distancia... Nos damos cuenta que... La perspectiva histórica... Te puso magnitud eso... Sí... Que nos mintieron... Que los malos... No eran los otros... Y bueno... Y nos siguen mintiendo... Y sí... Exacto... Y los mismos... Y los mismos medios... ¿Viste? Sí... Y bueno... Por ejemplo... ¿Qué pasa con el grupo Clarín? El... El papel prensa que se quedaron... Se queda con papel prensa... ¡Claro! De ellos y la nación... Sí... No, y negociaron... ¿Cómo era la...? Papaleo... La gran... Bueno... Papaleo... Yo la vi en la cárcel justamente... En una visita... En... En... En Devoto... Bueno, fui a visitarla... Y dice... Susana dice... Mirá, esa es Papaleo que estaba ahí... Sí, la punta de pistola le quitaron... Le quitaron la... Pero sí... O sea que realmente... Y amenazando que le mataban a los hijos... Sí, sí, sí... Totalmente... Este... Tienen las manos manchadas bien con sangre... Porque fueron también... No solo, digamos... Colaboradores... Fueron partícipes... Directos... Sí, sí... Y así pasó con la... Con la Ford... También con la Ford... Se levantaban los delegados... Y... ¿Qué hicieron? Los mismos dueños... Los Falcon... Los Falcon Verde... Eran fabricados... Justamente... Bueno, lo mismo pasó con Blackier... Es lo que te iba a decir... Sí... Que termina muriendo como un viejito bueno... Ahí tenés... Y que nunca terminó de ser condenado... Por la corte suprema que tenemos hoy... Con el famoso apagón... Claro... Sí... ¿Vos podés creer? Esos son los negociados que habría entre... Y bueno, pero el poder económico... Bueno, vos haces esto y yo te doy esto... Te estudia o qué... No sé cómo es el asunto... Que te lleva a hacer el lavaje de cerebro... Porque... De alguna manera... Lo que está diciendo de estos candidatos... Que se lanzan a hacer... Digamos la... A reivindicar... A reivindicar y sin argumentos... Sí, sí... Porque no es que conoce la verdad de la historia... Y tienen adherentes... Eso es lo peor... Y que son jóvenes... Sí... ¿Ves por qué hay que tener... Hay que seguir haciendo este trabajito de memoria? Por eso... Porque estos chicos que hoy siguen a estos candidatos reaccionarios... Que son los alimentadores del odio... Que son unos fachos... Porque esa es la palabra... Por el discurso que tienen, ¿no? No porque piensen distinto... Sino por el discurso de odio que tienen permanentemente... Estos chicos de ahora... Que capaz que van a votar por primera vez en estas próximas elecciones... No vivieron lo que vivió uno... Entonces la memoria tiene que estar todo el tiempo... Tiene que ser colectiva... Tiene que ser... Para abrir las cabezas... Y entender que tenemos que aprender de lo que nos pasó en la historia... Para saber a dónde vamos... Tenemos que ver de dónde venimos... Eso es elemental... Totalmente... Si no se repite la historia... Si vos no la conocés tu historia... La volvés a repetir... La volvés a repetir... Tenemos que haber aprendido... Aprender de las madres de Plaza de Mayo... De las madres, de las abuelas... Que... Fijate vos... Lo que fueron... Cómo empezó la ronda... En Plaza de Mayo... Porque la misma policía decía... Caminen, caminen, caminen... Y ahí arrancaron... Y luego hace 40 años... Que dan la vuelta en Plaza de Mayo... Todos los jueves... Todos los jueves... O sea... Más ejemplo... De lucha... De memoria... De verdad... Que esas madres, esas abuelas... No hay en el mundo entero... No... Lo dicen... En el mundo entero no hay eso... Que no... Ellas no... No hicieron... No quisieron... No buscaron justicia para sus hijos... Sus nietos... Encontrarlos a través de la venganza... No... Fueron por los canales que había que ir... Juzgarlo... Encontrar a los testigos... Demostrarlo... O sea... Eso es lo que no hicieron ellos... Y ellos por ejemplo... Que armaron... Si vamos... Si vamos a el caso... Fue lo... Lo... ¿Cómo es? El mundial... Ajá... Para tapar todo esto... Por supuesto... Desde... Y bueno... Y fue que les salió el tiro por la culata... Como quien dice... Porque justamente las madres... Que iban dando la ronda... Los periodistas internacionales... Este... Dieron... Vieron eso... Y empezaron a... A tapar... O sea... Por más denuncias que había... Y que si no... Bueno... Una de las cosas que se le critica a Estrasera... Fue que en la época que empiezan a desaparecer... Y a buscar a los hijos... Presentaban... Había escorpus... Las madres ya tenían algunas pruebas... Algunas cosas... Y el fiscal Estrasera se negó a hacerlo... Exacto... Necesitó que viniera... Fue una decisión política también... En el juicio social... Alfonsín tuvo una parte muy importante... Sí... Sí... El chac... Él este... Estaba... Cuando viene todo esto... Eh... Había compañeros que estaban para... Para irse a Brasil... O... 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 Y él... Eh... Gana el monte... Eh... En forma clandestina... Y... Este... Y se mantiene... Y la... Y cada tanto iba a la casa de la suegra... En escondir... De noche... Y lo... 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 Lo empiezan a... A conversar a la suegra... Que no le iba a pasar nada... Que era nada más que esto... Ah... Y lo entrega... Ah... Y bueno... Y termina después... Asesinado... En la cárcel... Sí... Sí... Tremendo... O sea... Eh... Eh... Tenían tantos argumentos y cosas de ellos... Para hacer cosas... Así... Sí... Con maldad... Por... Sí... Diego... Y yo digo que uno tenía miedo también... Viste... Por uno y por la familia... Viste... Por eso también se... Te apretaban de tal forma... Sí... Que... Que vos... Terminabas... Hablando... Viste... De... No sé si delatando... Pero el miedo de que... Por vos y por la familia... Porque ya veía lo que pasaba en otros lados... Sí... Como hay ejemplos que... Que se ha dado... Por ejemplo... De gente que... Que se... Perdió la vida... Pero no... Claro... Sí... 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 Hay testimonios... Sí... Debe haber miles... Sí... 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 Seríamos otro país... Si no hubiera sido pasado eso... Sí... Y vos fíjate que hoy... Están los hijos... Este... En puestos... Políticos... Está aguado... Ah... Viste... ¿Cuántos hay? Están en Montenegro... Están... Viste el montón... Sí... Este... Lo que es la historia, ¿no? Sus padres desaparecidos eran los hijos... Y... 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 Y los de los 30 mil... La mayoría eran tipo... Con una capacidad... Sí... Todos... Y una inteligencia... Sí... Tremenda... O sea... Que hubiera sido totalmente... Otro país... Otro país... Sí... Era la camada de dirigentes... No... Y esa desapareció... Esa... Y que... Digamos... Con el interés de... De lucha... De... De... Interés de... De hacer cosas... Digamos... No para... Forma personal... O apoderarse de... De... De un... De un cargo... La siembra del colectivo... Para todo un colectivo... Hay una generación que desapareció... Que la aniquilaron... Y que... Sí... Eh... Pero... Creo que... Tenemos que seguir ese camino... Ah, sí... De lucha... ¿Qué le dirías a los jóvenes hoy? ¿Qué le dirías a los jóvenes de hoy? Que no vivieron eso... Pero que deberían saber que todo eso pasó... Bueno... Eso pasó... Por supuesto... Pero que la... 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 La lucha por... Por los derechos... Y... Y... Que... Que hoy tenemos... Y que todavía faltan... Conquistar... Eh... Digamos... Ponerse... Digamos... Eh... Llevarlo... Adelante... No... No dejarse arrastrar... Por... Por lo que te dicen... Por los medios... Por... O algunos que pegan un grito... Viste... Hay gente que pega dos, tres gritos... Y ya te parece que te convencieron... Pero... Yo creo que... Digamos... La juventud tiene que... Que... Charlar... Analizar... Pensar... Eh... Y... Y... Pensar por... Por... Por sí mismo... O sea, por... Sí... Eh... Que no tenga... Que no tenga una... Digamos... Que tengan pensamiento crítico... Crítico... Exactamente... Que sean cuesteñadores... Eh... Eh... Como dijera el Papa Francisco... Eh... Hagan lío... Sí... Eh... Eh... Que muchas veces... Por ahí... Tal vez no se lo interpretó bien... Pero... Pero... Lío sano... Eh... Creo que... Es para... Para que... Eh... Eh... Se ponga a luchar... Digamos... Por... Por el bien común... De de todo... Eh... Digamos... La humanidad... Sí... Bueno... Eh... Llegamos... Nos pasamos, eh... Sí... ¡Ah! Mira, si no nos cuentas... Porque es muy interesante, la verdad, la charla... Digo, no sabes cuánto te agradezco profundamente, te agradezco esta charla... Bueno, gracias a ustedes... Porque uno también escucha nuevos relatos y nuevas cosas y también a uno se pone a reflexionar, ¿no? O sea, qué duro que fue todo lo que pasó en la Argentina, que a pesar de que seguimos siendo ejemplos en el mundo de la política de derechos humanos, todavía estamos en alerta, hay algunos que todavía quieren atentar contra eso, de alguna manera, con el olvido o con hacer creer que es otra la historia y eso no lo tenemos que permitir, no podemos permitir eso porque atrás de esta historia hay mucha gente que puso el cuerpo y dejó la vida y creo que en memoria de todas esas personas ir atrás de la justicia y de la verdad siempre, siempre. Así que bueno, yo te agradezco profundamente, te agradezco Zulma que haya venido a acompañarnos acá, también creo que se te pasó volando a vos también. Sí, totalmente. Y a Delphi, gracias también por tu colaboración. Así que bueno, memoria, verdad y justicia. Muy bueno. Desde ya, muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias. Nos estaremos viendo o escuchando, mejor dicho, el lunes próximo. Les recuerdo que si el domingo quieren venir a ver lo bien que le pasamos a las personas mayores jugando a Ñuco, lo pueden hacer al poli, hay cantina y todo, así que los esperamos ese día. Y las personas que tengan interés de escuchar la charla del día miércoles sobre prevención del cáncer de mama en el poli deportivo también. Así que les mando un abrazo a todos y toda esta información estará en las redes. Muchas gracias. Bueno. Buena semana. Esto fue Construyendo Puentes. Próximo encuentro. Lunes a las 16 por Radio Municipal Estación. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar, pa' que todas mis deudas, pa' que mi y Med Sin Star, pace, mi amor bueno en este lugar y espero que muyximoいました. Sin embargo, estoy tirado, si nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente, como el pa'dalpa de Catherby's. Me han ofendido mucho y nadie...